Víctor Masta, secretario general del Ayuntamiento Noveno, y Gilberto Gómez Mora, gerente operativo de la CAPA en Tulum, dieron a conocer junto a varios directores de ambas entidades el inicio de trabajos conjuntos para atender la limpieza y desasolve de más de 300 pozos de absorción repartidos en Tulum, Chemuyil y Acumal. Al municipio que construyó la mayor parte de estas obras, le toca brindar toda la información y el análisis de ellos, dijo Víctor Masta. Como es sabido, a partir del 1 de junio arrancó la temporada tanto de huracanes como de lluvias. En esa ocasión, una coordinación de trabajo con CAPA, el Estado, en cuanto a los trabajos de desasolve, de los pozos de absorción. Nosotros aquí, a través de nuestras direcciones, como es obras públicas, con protección civil, ya tenemos una radiografía de las zonas más vulnerables e inundables tanto de la cabecera municipal como de la geografía municipal. Yo creo que es un trabajo muy importante, muy coordinado que estamos llevando a cabo y bueno, pues es parte de los trabajos para la prevención de esta temporada. El gerente operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Gilberto Gómez Mora, dio a conocer por su parte que a partir de esta fecha y por la presente temporada, la responsabilidad de funcionalidad de esos pozos que absorben las descargas pluviales con mayor rapidez y evitan encharcamientos e inundaciones a la población, descansa en la CAPA. Hemos recibido instrucciones de nuestro gobernador, Roberto Borjangulo, y nuestro director de la CAPA, José Alberto Alonso Bando, de que trabajemos en coordinación con el ayuntamiento que encabeza la señora de Mendoza Pino para que todos los pozos pluviales existentes en esta cabecera, igualmente en Chimuyil y en Acumal, tengan el mantenimiento, el desasolve en todo. Ya que estamos en temporada de lluvia, hay que prevenir todo esto, queden responsables de la CAPA, todos los pozos pluviales existentes en este municipio, para que se lea el debido mantenimiento. De eso se trata, que trabajemos en coordinación el gobierno del estado con el gobierno municipal. La limpieza y el desasolve de los pozos de absorción es fundamental en Tulum, donde la mayoría de pozos se han construido durante el periodo de independencia municipal, cuando también se construyeron con la plena normativa de construcción, pues las fallas en los construidos con anterioridad se han dado por las deficiencias en el diseño y la saturación de basura en su interior. En la reunión no fueron dados a conocer plazos de los trabajos, ni números de trabajadores asignados a esa labor.